Las bonitas se las cantamos aquí ¡Mario! 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 ¡Vamos a dar un aplauso para las compañías! ¡Aplausos! ¡Mario! 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 El día de mañana mira que ya apareció ¡Felicina! 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 Volaron cuatro palomas por tu piso en la ciudad y hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Tirarte loco los días para acostarte en tu cama ¡Felicina! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!